En este fin de semana, o sea, el pasado fin de semana, se suscitó algo bastante incómodo. Las redes sociales son un arma de doble filo. Tanta posibilidad de que las personas emitan, publiquen, es un peligro. Apareció una publicación tildada de fake, o sea, de falsa, atribuyendo al alcalde de Santiago, el licenciado Abel Martínez Durán, haber declarado que República Dominicana no estaba lista para ser gobernada por una mujer, lo cual, lógicamente, consultamos y no es cierto. Usted dirá, ok, pero los políticos están expuestos a todo eso. Claro que sí, todos, todos, como es la línea de nuestro programa, defiendo siempre la verdad. Si le pasa a Luis Abinader, si le pasa a Ulises Rodríguez, si le pasa a Andrés Cueto, sea quien sea, o le pasa a cualquier persona en Santo Domingo, yo siempre voy a estar como he estado, estoy y estaré en contra de la mentira, porque eso desnaturaliza la práctica de la política, les resta fuerza al ejercicio de la comunicación a través de redes sociales. Entonces, ¿a dónde va la parte preocupante? ¿Quiénes son las personas que publicaron esto? Óyase bien, ¿quiénes han sido los primeros que han publicado esto el pasado fin de semana? Personas, políticos, funcionarios electos de Santiago, otros funcionarios nombrados de Santiago. Ahora les explico. Si lo emite, si lo publica una persona del pueblo, que desconozca cuáles son los sistemas, cuáles son las reglas del juego, cuáles son las leyes, no es que esté bien, pero se comprende. Estoy buscando incluso aquí la información para ofrecer los datos exactos para no cometer errores que no deben ser cometidos. Ok, ahora no me da tiempo de buscarlo. ¿Cómo se llama? Wilson Alemán. Él es un regidor del Ayuntamiento de Santiago, de acuerdo a lo que se me informa, bueno, pues, del partido oficialista, del PRM. Como esto hay que llevarlo en base a la verdad, yo fui directamente y busqué la cuenta en Twitter de dicho funcionario del Ayuntamiento de Santiago, concejal, es el nombre correcto, aquí lo conocemos como regidor, y publicó eso. No puedo, por nada del mundo, pensar que lo haya diseñado él. A lo mejor fue tomado en su buena ley, pero no necesariamente esto signifique que él haya sido quien lo haya diseñado. Pero que un regidor, que es abogado y conoce el alcance de la ley, haya publicado algo, utilizando el logo de CDN37, un canal, colega nuestro, un canal de increíble, increíble es una palabra fea, voy a retirarlo de increíble, un canal de indiscutible credibilidad en República Dominicana, CDN37, no publicó eso. Fui a la cuenta de Twitter, a las demás cuentas de redes sociales, de CDN37, y nunca publicaron eso. Entonces, bajaron hoy hace bien la plantilla, como le llama uno en lenguaje de diseño, de CDN37, y fabricaron esa información falsa. Para poner en Abel Martínez, palabras que no han dicho. Miren señores, desde el punto de vista de estrategia política, eso es un error, porque en dado caso lo que están es mostrando un temor a la forma en que Abel Martínez ha caminado a nivel de aspirante a la nominación de candidatura presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana. Están diciendo prácticamente el PRM, sin darse cuenta, yo entiendo que el gran problema del PRM, mi partido, ha sido comenzar a nombrar en todas las provincias una serie de disque de voceros de la presidencia. ¿En qué país del mundo no existe un, como se llama, speaker, que es el vocero de la presidencia? Ahora han nombrado a todo aquel que quiera ser un tumba polvo del presidente como vocero. Todo el mundo publicando lo loco por aquí. No señor, los gobiernos y los partidos políticos tienen una línea de comunicación. Cuando cualquier persona se presta a estar emitiendo comunicaciones, pasan situaciones como esta, que lo único que hacen en este caso es consolidar la figura política de Abel Martínez. Pero señores, ¿y el alcance legal? ¿Acaso? Y también hicieron lo mismo, lo busqué en las redes, con la plataforma Somos Pueblo. ¿Se van a quedar de brazos cruzados en CDN 37? Eso no es asunto mío. Aquí yo resuelvo lo que tiene que ver con Luna TV Canal 53. Pero tenemos, lógicamente, toda la solidaridad con CDN Canal 37 porque se utilizó su línea gráfica para publicar una falsificación delicada. Delicada. Y que lo haga un regidor del Ayuntamiento de Santiago, del PRM, que es abogado y conoce el alcance de la ley a través de su cuenta de Twitter identificada. Es algo grave. Pero, ¿a dónde va esto? Con un alcance todavía más lejos. Los república, los repostea en redes sociales. Félix, ¿cuál es el apellido? Parra. Hay un periodista en EDENORTE, Félix Parra, creo yo. Franco es. Ah, Franco. Félix Franco. De, del sector ejecutivo de prensa de EDENORTE. En un momento en que el director de EDENORTE, Andrés Cueto, está enfrentando unos señalamientos por un fraude que podría llegar a los 223 millones que tienen demandado a Somos Pueblo y que aparezcan entonces reposteando. Oiga bien, personas profesionales de la prensa, Félix Franco, para que nadie me lo cuente, fui también y busqué las publicaciones para saber que sí había ocurrido. Se va a quedar de brazos cruzados CDN Canal 37 ante el uso ilegal. Eso es un delito de alta tecnología de su línea gráfica. Eso nosotros no lo sabemos, pero teníamos que comentarlo sobre todo en solidaridad con nuestros colegas y hermanos de CDN Canal 37 porque este tipo de situaciones, sobre todo viniendo del oficialismo, se convierten cada vez en más preocupantes y debe preocupar al presidente Luis Abinader, debe preocupar al presidente del partido, el licenciado José Paliza, porque si todo el mundo va a estar publicando a lo loco, lo único que hacen día tras día es alejar más y más las posibilidades electorales de Luis Abinader y las posibilidades electorales del oficialista Partido Revolucionario Moderno. Vamos a dejar que el tiempo pase a ver si eso va a quedar ahí o si va a llegar a la Fiscalía de Santiago como delito de alta tecnología. Embró